No, no, no lo siento. Me tengo que ir a currar. Bueno, tú te lo pierdes. Hola perdona ¿Te apetece darte una vuelta conmigo con este coche o qué? Es tarde coña. Luego te devuelvo aquí otra vez. Joder, chaval, qué guapo. Pero es una Alfa Romeo. Es una Alfa Romeo, sí. Es martillero. ¿Puedo hacer una foto? Claro, claro. ¿Qué tal? Bueno, José, te lo has pasado bien, ¿no? Bueno, estoy bien flipado. ¿Pero tú quieres que hagamos algo realmente que no vas a olvidar en tu vida? No, 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 no. Hoy es tu día de suerte. Gracias por ver el video.